Lo siento, se lo voy a dejar abajo. No, te escupo, te escupo. Ahí está. Jale, 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 jale. Jale, jale. Ay Dios, Fer. Fer. Me lastimé, me troné aquí. Me troné aquí. Y me ardió mucho. Nosotros amasamos jamás. ¡Ay, mis ojos! ¡Ay! ¿Va a que se mete ahorita los ojos? ¡Ay, mis ojos! ¡Ay! ¿Qué? ¿Cuáles ojos? Mira, lo estoy haciendo. Solo que mis ojos. ¡Mis ojos! ¡Harina! ¡Harina! ¡Miren mi cara! ¡El vino tinto! Para la pasta de la familia. Y yo no voy a tomar vino ni modo pues. Ay, ni ya voy a poder tomar vino. ¿Ah? 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 ¿Qué? ¡Ja, ja, 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 ja! Es que me voy a poder tomar vino. Yo dije que están locas porque nosotros podemos tomar vino. Ya dije que no podía tomar vino. Claro que tú no vas a tomar vino. Yo sí puedo tomar vino, María. ¿Hay más? Un trago sí. Mi mamá tiene que ver cuando toma vino. ¿Ya va a salir llenado? Ay, 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 ay. Yo me veía en la boda de mi tía. Cuando estábamos vinando. Yo quería ir a mi mamá. ¿Me puede comer? ¿Castita? ¿Castita? ¡Vamos por la pasta! ¡Hasta la pasta! ¡Hasta la pasta! ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¡¿Están listos?! ¡Al revés mi rey! ¡Ay! Buña, ¿qué te pasó aquí? No sé, pero estamos soltando... ¡Ya! ¡El otro! ¡Oh! ¡Hola! 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 Es una película ¿En serio? ¿Video? 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 Pero mi madre preparó una salsa verde 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 Especialmente para duende Sí, para mi nuevo sombrero Verde sombrero Salsa verde Sí Verde como la esperanza Para abajo Alguien que sale va Sale, para arriba Ya, 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 mucho Vámonos a los dos Salve Fin ¡Ay, venos! No roto Los juegos de rompitos ¿Y los juegos de rompitos? Los juegos de ahorita ¿Y los juegos de harina? Venos Buenas noches, Almita, aquí con toda la familia, que vino mi hermano, y aquí, aquí estamos desde ayer, por lo que está aquí. Hola. 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 Es video. Hola. Con razón. Hola. Hola.